Sanando tu cuerpo ¡Poderoso es Dios! ¡Canto es su nombre, Jesucristo! ¡En tanto perfecto! El Dios que abrió el mar rojo El Dios que levantó a la salón El Dios que calmó la tempestad Que está aquí El Dios que salvó a los ciegos El Dios que levantó a los muertos El Dios que ha resucitado Que está aquí Si tan solo tú crees Será que es el poder de Dios En esta noche se está moviendo En este lugar Y eso no es para todos Es para aquellos que creen en Él En esta noche tú crees Que será el poder de Dios Que está aquí Que está aquí Sanando tu corazón Sanando tu cuerpo Está aquí Que está aquí Sanando tu cuerpo Sanando tu corazón Sanando tu corazón Sanando y libertando Están aquí Y restaurando y levantando, hoy abre tu corazón, tu corazón. Todo esto lo reciben los que creen por fe en Jesucristo, el blanco perfecto. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a Jesucristo! El Dios que abrió el mar rojo, ¡qué tremendo! El Dios que levantó a la salón, el Dios que ganó la tempestad, ¡está aquí! El Dios que sanó a los ciegos, ¡gracias a Dios! El Dios que levantó a los muertos, es el Dios que ha resucitado, ¡está aquí! El Dios que levantó a los muertos, ¡está aquí! El Dios que levantó a los muertos, ¡está aquí! Su gloria está aquí Sanando tu corazón Sanando tu cuerpo Está aquí sanando y levantando Está aquí restaurando y levantando Voy a ver tu corazón Tu corazón Está aquí Su gloria está aquí Sanando tu corazón Sanando tu cuerpo Está aquí Sanando y levantando Está aquí restaurando y levantando Hoy abre tu corazón Tu corazón Así es Abre tu corazón A Jesucristo El poderoso de Israel Sanando tu corazón Sanando tu corazón Su gloria está aquí Sanando tu corazón Sanando tu corazón Sanando tu corazón Sanando tu cuerpo Está aquí Sanando tu corazón Sanando tu corazón Sanando tu cuerpo Sanando Sanando tu corazón Sanando tu corazón Sanando tu corazón Tú me enseñaste a valorarme Tú me enseñaste a valorarme Tanto, Señor Cuando el enemigo Me había destruido Tú me levantaste, Señor Tanto eres Jesús Sanando tu corazón 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 Este camino Que va a cuesta rica Que cada día hay que seguir luchando Segura estoy de que estarás conmigo Ayudándome A continuar Tú eres tan importante para mí Jesús Tú eres el dueño de mi vida Mi entrada y mi salida Y beso a tu salvador Mi consejero Mi consejero Y de todo para mí Tú eres tan importante para mí Jesús Tú eres el dueño de mi vida 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 Tú eres el dueño de mi salvador 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 ¡Alaba a Cristo! ¡Alaba al que viene! ¡Por su iglesia! ¡Santo el Dios! ¡Eleclaro y Tumbroso! ¡Deja cruzar por él, Señor! ¡Adórale, alábale! ¡Dime! Tú me enseñaste a sonreír en la vida ¡Dime! Tú me enseñaste a valorarme tanto Cuando mi vida no valía nada Que cantes tú, Señor Jesús Este camino lleva vuelta arriba Que cada vez hay que seguir luchando Segura estoy de que estarás conmigo Ayudándome a continuar Tú eres tan importante para mí Jesús, tú eres el dueño de mi vida Mi entrada y mi herida, tú has guardado Mi consejero, eres todo para mí Tú eres tan importante para mí Que Señor, Jesús, tú eres el dueño de mi vida Mi entrada y mi herida, tú has guardado Mi consejero, eres todo para mí Señor, hoy no soy yo No faltaría vida, Señor Para agradecer todo lo que hacen todos nosotros, maestro Tu diestra nos ha sostenido Tu misericordia Nos ha ir devuelto en amor Amén Qué tremendo es el Señor Qué tremendo es el Señor